Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente comenzando con Noticias en 5 Minutos, el servicio informativo de Cutralcó al Instante. El placer de haber terminado una nueva semana juntos en esta edición central de viernes 26 de agosto del 2022. Ya mismos juntos comenzamos a repasar los cuatro hechos más importantes del día para comenzar hablando de una noticia policial porque dos ladrones quisieron robarle a un hombre y en el intento lo cortaron con un arma blanca. Así lo detallaba en conferencia de prensa el comisario Marcos Mazzone. En horas de la madrugada, una persona masculina de 41 años venía caminando por la vía pública, en este caso en la calle San Juan Bosco y 25 de mayo, donde es abordado por dos sujetos quienes verbalmente lo amenazan, refiriéndolo a que le dé todo. Cuando esta persona intenta darse vuelta para ver qué era lo que pasaba, porque lo habían sorprendido por la espalda, uno de los delincuentes procede a lastimarlo en la zona del muslo, lo que puede ser de un arma blanca. Al verse que cae esta persona al suelo, los malvivientes se darán a la fuga, sin sustraer ningún elemento. Esta persona fue derivada en ambulancia al hospital de Copelgía 6 y se le hicieron las curaciones y, gracias a Dios, solamente fueron lesiones leves. Y antes de seguir con la información, desde Copelco te recuerdan que podés adherirte a la factura electrónica. Colaborás con el cuidado del medio ambiente, pero además te sigue llegando en tiempo y forma. Más información y beneficios en www.copelco.coop.co. Seguimos ahora sí con más información porque ayer robaron en la capilla de la iglesia San Juan Bosco y esta mañana hubo una misa. El informe es de nuestra compañera Andrea Vázquez. ¡Suscríbete al canal! Y el consejito sigue siendo que cuides tu corazón, por eso el doctor Nicolás Gambatza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios. Seriedad y confianza, saca tu turno telefónicamente llamando al 2942-664-49 y por WhatsApp al 2942-369-226. Seguimos con más noticias porque el Consejo Deliberante de Cutralco aprobó el destino de más de 9 millones de pesos que serán para hacer un reservorio y distintas obras de agua. El testimonio es del presidente del Cuerpo, Jesús San Martín. Sí, ayer aprobamos en la sesión este proyecto de ordenanza que vino por parte del Ejecutivo en el marco de un convenio con Provincia también que responde a fondos fiduciarios destinados a lo que son obras de infraestructura para nuestra comunidad. Son fondos de más de 9 millones de pesos que vienen también del Fondo Sajero de Nación y están destinados a obras como reservorios de agua, también pozos de bombeo que van a ser realizados aquí en zonas aledañas de nuestra comunidad. Y en Sala de Juego y Casino LAC te siguen esperando para que te diviertas con responsabilidad porque entre las máquinas tragamonedas vas a encontrar separadores acrílicos, también dispensas de alcohol en gel, todo para que juegues, pases un buen rato y te sigas cuidando en Carlos H. Rodríguez 140. Continuamos con más noticias porque este sábado Cutralco cierra el mes de las infancias con Topa, el reconocido artista de gran trayectoria y lo cuenta Andrea Vázquez. Muchísimas gracias. Ya llega el día en que se presentará Topa en la ciudad de Cutralco. El artista por primera vez pisará el suelo cutralquense y se presentará alrededor de las 16 en el escenario del Parque de la Ciudad de Cutralco. La entrada es libre y gratuita. Esta propuesta está organizada por la Subsecretaría de Cultura y otras direcciones de la comuna cutralquense para cerrar así el mes de las infancias. Y antes del pronóstico no te olvides de pasar por la tienda virtual de Anadel Calzados, Anadel Deportes. Allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria, todos los talles y modelos y además compras desde cualquier lugar. La web www.calzadosanadel.com.ar Y la situación meteorológica para este sábado. Según la Autoridad Interjuridiccional de Cuencas, nos espera cielo despejado. La temperatura máxima llegará a los 12 grados centígrados. La mínima será de 0 grados. Tendremos apenas una brisa del sur-suroeste a 15 kilómetros por hora. Y la máxima el día domingo se espera que llegue a los 15 grados centígrados. Hasta aquí llegamos con esta edición central de Noticias. En 5 minutos el resumen informativo de Cutralcual Instante. Gracias como siempre por seguir eligiéndonos. Renovamos el contacto con las noticias el próximo lunes. Pero no se olviden, siguen la información minuto a minuto a través de cutralcualinstante.com y de todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, hasta luego.